¿Cómo está el tiempo en San Juan después de las inundaciones? Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Y el tiempo en San Juan, por suerte, mejoró. Pararon las precipitaciones que tuvieron durante el fin de semana, que fueron realmente muy intensas, una situación crítica. Se vive en varios poblados de la provincia donde desbordaron los cauces de agua. En estos momentos, como les decía, el tiempo ha mejorado y ya no se esperan precipitaciones de importancia, pero sí la permanencia del tiempo inestable. Acá tenemos el pronóstico para San Juan. El lunes, mucha nubosidad. Entre lunes y mañana, martes, esta noche, puede haber algunos chaparrones y tormentas, pero no revisten carácter de alerta. El martes, también con mucha nubosidad. Y las precipitaciones, también aisladas, vuelven el miércoles. Fíjense que las temperaturas ascienden levemente con máximas. El martes de 32 y el miércoles de 33. No es lo mismo para San Luis, donde también había algunos problemas y en estos momentos hay tormenta con lluvia y continúan durante todo el día. Vamos a ver qué pasa en la ciudad de Buenos Aires, donde ahora la temperatura ronda los 25 grados. Hay bastante viento del noreste y para lo que resta de la jornada, esperamos abundante nubosidad. El cielo está cubierto, pero con nubosidad de fino espesor. El sol llega al suelo, pero, como decía hace un rato, nuestro compañero Roberto no llega con la fuerza con la que nos gustaría que llegara. Y las condiciones van a ser muy similares en los próximos días. Fíjense, el martes, muchísima nubosidad. La temperatura llega a 30 grados mañana. El miércoles, probabilidad de lluvia. El miércoles es el día del Paraguas, en la ciudad de Buenos Aires. Y el jueves mejora, aunque mantiene abundante nubosidad. La información es gentileza del Servicio Meteorológico Nacional. ¡Gracias!